Nada volvió a ser igual después de las dos batallas del Alamein. La primera gran victoria de los aliados marcó el inicio del repliegue nazi en el norte de África. Miles de soldados, alemanes, italianos y británicos perdieron la vida en las arenas del desierto y reposan en cementerios como este, a orillas del Mediterráneo. No son las únicas víctimas. Siete décadas después, este episodio de la Segunda Guerra Mundial sigue dejando un reguero de muerte. Las 17 millones de minas que colocaron vencedores y vencidos son un legado letal. Desde 1982, fecha de los primeros registros, 700 personas han perecido y más de 7.000 han quedado mutiladas por las detonaciones. víctimas olvidadas como Ghassar Khaled, un pastor al que la mina le arrancó un brazo, o Abdel, que perdió dos dedos cuando buscaba leña para preparar un té. Una dolorosa sangría que las Naciones Unidas y el ejército egipcio tratan de detener. En el último año, los artificieros han limpiado 12.000 hectáreas, una superficie que servirá para levantar una nueva ciudad. Pero faltan dinero y recursos para celebrar en 2016 la hazaña de haber purificado una de las principales zonas minadas del planeta. Una meta inalcanzable si las potencias responsables de esta herencia envenenada no asumen su deuda histórica y aportan fondos. Vecinos como Daoud cuentan los días para que suceda. Recuerdan el paso de las tropas a las que vendían mandarinas o plátanos. Pero no olvidan el rastro maldito que dejaron desde entonces. Daoud ha perdido a 13 familiares, caídos décadas después del final de una guerra ajena. Ellos se fueron, dice. Nosotros aún sufrimos la guerra.